Productos realizados por artesanos mexicanos originarios de Quintana Roo serán vendidos durante la quinta edición de la exhibición Manos del Mundo en el Vaticano, que se llevará a cabo en las instalaciones de los museos vaticanos. La muestra fue inaugurada en la Pinacoteca de las Galerías con una demostración gastronómica y cultural, en la que participaron autoridades políticas, religiosas, diplomáticos y miembros de la comunidad mexicana en Italia. Los sabores, los colores y los olores se hicieron presentes junto con los grupos de danzantes típicos enfundados en impresionantes trajes. Los asistentes degustaron platillos tradicionales como los sándwiches de cochinita, los tacos de carne, las empanadas de chaya con queso de bola, las albóndigas de relleno negro, la sopa de frijol y dulces tradicionales. En la recepción participaron altos cargos de la curía romana, entre ellos el secretario de Estado del Vaticano y el cardenal Pietro Parolin, además del responsable para las relaciones con los estados Richard Paul Richard Gallagher. Entre las piezas que se ofrecerán destacan utensilios tallados en madera como platos y cucharas, adornos en cestería de diversos tamaños, además de piezas finamente modeladas en coral negro. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.